Todo un éxito resultó en la primera fecha del campeonato de Slalom, que fue organizado por el Club Realístico Oaxaca, el cual se realizó el sábado en la Unidad Deportiva de San Juan Bautista La Raya. Fueron tres de los automóviles que compitieron esquivando distintos conos, paredes y dando vueltas a toda velocidad por algunos árboles. Cabe destacar que la competencia se realizó en una parte de la ciclopista, todo con el apoyo del municipio de La Raya. Cada uno de los competidores dieron una vuelta de reconocimiento para después iniciar la competencia con dos vueltas cada quien, tratando de hacer el menor tiempo posible. Al finalizar, el piloto que registró el menor tiempo fue Juan Carlos Fernández Tuñón, quien abordó un auto peyote y registró un minuto con seis segundos. En la segunda posición, se colocó Fernando Valle a bordo de un Ford K con un tiempo de un minuto y siete segundos y veinticuatro centésimas. En la tercera posición, quedó Ricardo Reyes en un Ford Fiesta con un registro de un minuto, siete segundos y ochenta y ocho centésimas. Con imágenes de Pablo Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón.